Hola, hola, ¿cómo están? Espero hayan tenido o tengan un bendecido día, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Gracias por acompañarme en una receta más y gracias también por permitirme entrar hasta la comodidad de su hogar. En esta ocasión voy a presentarles o vamos a prepararles una torta de pan, muy sencilla, muy fácil, muy fácil de preparar y también lo podemos utilizar, también se puede utilizar como para hacer pastel o para hacer pastel de tres leches, ¿verdad? Muy fácil de preparar y muy delicioso. Y sin nada más que decirles, vámonos. Bueno amigos, aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar para hacer este pan. Acá tengo tres tazas medidoras de harina de pancake. Es esta, es el que estoy utilizando, ¿verdad? Eh, porque si yo a mí me gusta utilizar esa harina porque el pan queda más suave. De la otra harina que también para hacer pan, este, esa queda como muy atorador, ¿verdad? El pan, muy reseco. Y este queda más suavecito con esta harina. Pero ahí es opción, opción de cada uno de ustedes, ¿verdad? Con qué tipo de harina lo quieren hacer. Son tres tazas de harina. Eh, acá tengo seis huevos. Son seis huevos, son dos huevos por cada taza de harina, ¿verdad? Tengo, ah, taza y media de aceite. Eh, acá tengo taza y media de azúcar. Y taza y media de leche. Acá tengo una, eh, es un cuarto de cucharadita de baking soda, del bicarbonato, que le decimos nosotros, ¿verdad? Este acá. Y este acá son dos cucharaditas, dos cucharaditas del baking powder, del polvito de hornear, ¿verdad? El horno ya lo tengo, eh, previamente calentado a 375 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ahorita vamos a ir agregando los ingredientes poco a poco. Ahorita vuelvo. Bueno, amigos, vamos a empezar a agregar, este, la leche. Vamos a agregar los huevos. Bueno, amigos, este... Vamos a agregarle el aceite. Es taza y media de aceite, ¿verdad? Vamos a agregarle el azúcar, que es taza y media de azúcar. Esta se la agrego toda porque no va a quedar muy dulce. Ahorita vamos a agregar las dos cucharaditas del polvo de hornear. Y la... Un cuarto de cucharaditas del carbonato. Es comúnmente conocido así, ¿verdad? Pero es el baking soda. Vamos a seguir batiendo acá, y ahorita regresamos. Bueno, amigos, ya están colocadas en las bandejas. Ahora la vamos a poner en el horno. Precalentado ya a trescientos setenta y cinco grados. Ahorita volvemos. Bueno, amigos, este... Vamos a platicar aquí un poquito, mientras está el pan, ¿verdad? Que va a tomar el pan más o menos como unos treinta minutos. Pues yo quiero mandar unos saluditos. Porque he visto unos comentarios, ¿verdad? Que este... Ha puesto ahí una que fue maestra mía en segundo grado. El segundo grado yo lo hice en la mienta de Montiel. Ella fue mi maestra. Yo tengo una anécdota como un poquito chistosa con... Con este... Con ella. Ella es este... Un saludito muy especial. Y con mucho amor y respeto y cariño para... La... Mi maestra, este... Martita de Canales. Yo recuerdo que a mí me encantaban las melcochas. Me encantaban muchísimo las melcochas. Y enfrente de la minta, allí en el andén de la minta, se ponía una señora. Este... Vendiendo dulces, este... Melcochas y otras cositas para tener una canasta. Y... Y yo, pues, como bien pobrecita y... Pues sanante, este... Eh... Mi abuela nos daba... Este... Cinco centavos, a veces diez centavos, a cada... A cada uno, ¿verdad? Entonces, este... Yo compraba una melcocha que no recuerdo... El... Cuánto costaba, ¿verdad? Pero... De tanto que me encantaban, yo era lo único que yo compraba. Melcochas. Entonces, a... Lo que yo hacía para que otra compañerita... Eh... Me compraran... Niñas, pues, que tenían sus padres más posibilidades, veis, que les daban más dinero para llevar a la escuela. Y yo les decía, fulanita, fulanita, este... Te doy este lápiz y... Y si me compras una melcocha. Vaya, vaya, como no. Y eso, y así era. Me... Yo le daba el lápiz, nuevecito, ¿verdad? Que apenas le había sacado punta. Eh... Y ella me compraba una melcocha. Y eso era de todos los días, todos los días. Y pasábamos por una tienda todos los días cuando mi abuela me llevaba... Eh... Para la escuela. Le decía, mamita, fíjese que perdí el lápiz. O me robaron el lápiz, veis. Y... Ya una semana, todos los días, y al fin me dijo ella. Bueno, y a vos, ¿por qué te roban los lápiz? Y pues, ¿no te fijás, o qué? O la maestra no se fija. No, mamita, yo no sé. Pero es que me lo roban. Y... Al fin, este, mi abuela ya no pudo, veis. Y, bueno, y ella me compraba los lápiz. Pues, claro, éramos purecitos y comprar un lápiz diario era dinero, ¿verdad? Entonces, ya llegué yo a la escuela y me fui para el grado. Y, este, cuando ya, pues, ya buenos días, niños, ¿verdad? La maestra Martita. Y, ya todos sentados. Y, de repente, miro para la puerta y miro a mi abuela parada. Ahí. Y le llamó a la maestra. Eh... Y ya vi, ¿verdad? Que mi amartita salió ahí a hablar con mi abuela. Y ya cuando, bueno, la maestra regresó al salón y no me dijo nada. Cuando salimos a recreo, este, me dijo, Marisol, vení para acá. Porque mi segundo nombre es Marisol. Toda mi familia, yo crecí, que me llamaba Marisol. Acá, este, cuando yo estudié, no, cuando yo estudié bachillerato en el INI, fue que ahí me empezaron a decir Rina. Y acá, pues, ustedes saben que acá el primer nombre le dicen a uno. Pero mis amistades, mi familia, solo Marisol, Marisol. Bueno, me dice, Marisol, vení. Sí, maestra, sí, señorita. Este, y te roban el lápiz. Sí, señorita. Y no sabes quién. No, señorita. Entonces, a... Pero ya en mi mente decía, si supieran que lo cambio por una melcocha, vean. Pero, y así pasó. Y, y la verdad que yo nunca, nunca de los nunca, yo le dije a mi abuela que, que yo cambiaba el lápiz por una melcocha. Ni le dije a la, a la señorita, ¿verdad? Hasta, yo creo que hasta ahorita ella se va a dar cuenta. No sé si se acuerda, ¿verdad? Pero si se llega a acordar de eso, este, hoy se va a dar cuenta que era eso. No es que me robaban el lápiz, no que yo los cambiaba por una melcocha. O sea, pero hasta ahí llegué. Ya no, ya me dio miedo, pues. Me dio miedo seguir haciendo eso porque tenía miedo que me fueran a descubrir. Que yo cambiaba el lápiz por una melcocha. ¿Verdad? O sea, son anécdotas que en el momento que están pasando, pues uno se siente así, ¿verdad? Pero ya con el correr del tiempo, pues uno, este, ya uno de chiste lo agarra. Y, a, ni a Martita, muchas gracias por ver mis videos, por estar acá conmigo. Y, acompañándome, pues, en esta aventura, ¿verdad? Que estoy, eh, empezando. Y me falta, uff, un camino largo por recorrer. Este, le mando muchos saludos a, de todo corazón. Este, la queremos mucho, la aprecio mucho. Y, siempre, yo la recuerdo, ¿verdad? Que fue una maestra muy querida para mí y para toda mi familia, ¿verdad? Entonces, un saludo para usted. Y, también, fue coincidencia, también, que, este, el esposo de Niamartita, que, eh, don Manolito Canales, él me dio en bachillerato. No recuerdo, no recuerdo si fue en primer año de bachillerato o en el segundo año, ahí en el INE. No recuerdo, pero él, recuerdo que me dio psicología. Muy buena persona, muy buena persona, muy querido, también. Y, la verdad que yo no sabía. Era mi maestro, pero yo no sabía que era el esposo de Niamartita, ¿verdad? Me vine a enterar mucho tiempo después. Y, este, muy buen maestro, muy buen maestro. Y, los dos, tanto Niamartita como don Manolito, los queremos mucho, ¿verdad? Y, este, también, un saludito a Consuelo. Y, este, ella, mi vecina, allá en el barrio San Francisco. Y, muy querida, también. Este, ella, pues, me vio crecer desde que, desde que yo estaba así. Eh, me vio crecer ella y, y muy querida, también, ¿verdad? Y, gracias por, estar compartiendo conmigo, por ver mis videos. Y, espero les guste. Y, se les agradece, pues, de todo corazón. Y, a todas las personas, a mi familia, por estarme apoyando siempre. A mi tillita, que está allá en San Miguel, también. Por apoyarme, por poner mis videos en el Facebook, para que la gente los mire. Y, los comparta. Y, este, agradecer a todos, pues, a mis tíos, a mis hermanos, a mi mamá, a mi familia, a todos. Y, muchas gracias, de todo corazón, por estar siempre conmigo, apoyándome, ¿verdad? Y, bueno, vamos a esperar a que el pan esté, ¿verdad? Ya, volvemos enseguida. Vamos a ver, mi gente, cómo va el pan. ¡Wow! Miren, qué delicioso se ve. Miren, qué rico. Y, miren. Se ve delicioso. Vamos a darle unos dos minutitos más, para que dore un poquito más. Ahorita, volvemos. Vamos a ver, este, a meter el cuchillito acá, para ver si ya, ya está. Miren. Miren. Ya. Ya está listo. Ahorita lo sacamos. Bueno, vamos a sacar el pan. Ya está listo. Mmm. Se ve riquísimo, amigos. Wow. Miren nomás. Miren. Miren, amigos. Bien cocidito. Delicioso. Ahorita, voy a hacer un capuchino, para agarrar un pedacito. Bueno, queridos amigos. Y así quedó. Quedó. Miren nomás. Suavecito, miren. Suavecito. Y voy a hacer, al estilo, el salvador. Riquísimo. Y quedó el pan. Quedó delicioso, ¿verdad? Miren. Quedó muy suave. Es muy suavecito. Ve. Muy suavecito. Este. Y decirle, pues, este, que se me quedaban unas personas, eh, por saludar. Y, este, un saludito muy también especial, para mi amiga, Santi. Que, que también me está apoyando en este proyecto. Gracias, amiga. Este, se te agradece mucho. Y, de todo corazón, ¿verdad? Eh, también a una muy especial amiguita, que tengo, que será, dos meses, creo que son como dos meses, de conocerla a ella, de saber de ella. Pero es suficiente tiempo como para tenerle mucho cariño, mucho aprecio y, por supuesto, mucho respeto, ¿verdad? A mi amiguita, este, Bertita, Bertita Morataya, este, que vivimos cerca, por cierto. Y, para mí fue un gusto, un placer, haber ido a su casa y conocerla, Bertita. Este, gracias por su amistad, gracias por todo el cariño. Este, este, y gracias por todo también, por estarme aquí apoyando, en, en este canal, ¿verdad? Y, espero, amigos, que les haya gustado, eh, esta receta, muy deliciosa, muy rica y muy fácil de preparar. Eh, si les gustó, por favor, suscríbanse, si no están suscritos y compartan el video, ¿verdad? Para que más personas puedan, eh, ver esta receta, que está muy rica, muy deliciosa. Y, sin nada más agregar, eh, nos vemos en otra próxima receta.